Bueno amigos, una vez más quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hemos reiniciado esta mañana en esta obra, pues en este momento ahí no están en pleno, están ya trabajando. Enredo la de aluminio en una sola línea. En esta pequeña obra que hemos hecho todo el piso, pues que hemos terminado y culminado en este momento. Como podemos observar en esta tarde, pues que estamos en pleno y en alto de lo que es punta de latación. Son varias, ¿no? De madre familia. En este trabajo que estamos terminando, porque ya prácticamente no hemos terminado pintado. Todo lo que es resanes y pintura, toda la mayor parte, ¿no? Entonces estamos en pleno de llenarla, lo que es con vea alfántica. Podemos ver en este momento aquí, estamos preparando. Así como vemos, en este momento, puedes seguirnos acá, ¿sí? Así como vemos. ¡Fina! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos aquí en este momento, todas las mamitas, como podemos ver en esta tarde, que ya hemos culminado toda esta obra, estamos en pleno de reunir toda esta mancha. Bueno, estamos en vivo, en directo de la planchada del proyecto Luari Perú, estamos en vivo, en la planchada, estamos terminando la inauguración de nuestra localidad, el colegio... Reina de España, tú sabes que yo recién he llegado de Lima, soy el filmador, acá tenemos a nuestro capataz Charlie, ahí está, nuestro segmental Miguelito... Jack Parro, Jack Parro, ahí está mi compadre Jack Parro, ahí está, ahí está, tenemos a Soraya... A ver, dígame... Isaura, la esclava... Bueno, tenemos... Sí, 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 sí... Tenemos a Isaura, la esclava... Y ahí tenemos a todo el grupo acá, pues, ¿no? servando Florentino también acaba de llegar, servando bueno mi pata mi pata charapa tenemos a la hija de la chacala ahí está la hija de la chacala ahí está la hija de la chacala bueno, un saludo para toda la gente, nos despedimos nos despedimos, vamos a ver derecho prohibido, epa y no se olvide también de mi y no se olvide también de mi allá tenemos a la insurpadora bueno, allá, allá, nos despedimos ah no, tenemos allá a Juan Reyes, pasión de caminones Juan Reyes ahí está mi pata Juan Reyes, pinche azul ya, nos despedimos, nos despedimos, epa nos vemos y ¡Gracias!